La diputada local Erika Castillo Acosta puso el dedo en la llaga y señaló que en el Congreso del Estado no se han apoyado iniciativas que sean socialmente responsables y nunca pasarán si se tocan aún intereses económicos. No está en mis manos el que una iniciativa se apruebe o no. Regularmente, si las iniciativas son para tocar intereses económicos, entonces nunca van a ser aprobadas. Mis iniciativas fueron de gran impacto económico y social y por eso ni siquiera fueron analizadas. Y ciudadano, evidentemente. Y aquellas iniciativas sin importancia, esas sí que pasaron rápidamente. Creo que a gusto de quien lo emitió, más bien. Yo creo que a gusto de quien lo emitió y definitivamente yo no estaría de acuerdo con sus criterios, pero bueno, es respetable su trabajo. Estoy ahora sí que muy contenta con el éxito que se logró en esta elección, que Mara sea nuestra gobernadora, que la cuarta transformación se va a consolidar, que el nombre de nuestro líder moral, Andrés Manuel López Obrador, aquí, pues obviamente fue lo que nos hizo este rotundo éxito, porque pues no podemos atribuírselo a otra cosa, pues a la preferencia popular que el presidente tiene, que abona en gran parte a esta cuestión electoral que se vivió en esta última elección. Me siento muy contenta porque vamos a tener a la primer gobernadora mujer, ahora sí que orgullosa de que es una cuota femenina, que ya nos merecíamos las mujeres, y yo estaré donde me necesite mi gobernadora, donde me necesite. La diputada local que preside la Comisión de Movilidad y Transporte puntualizó que a partir de este 25 de septiembre se escribirá una historia política en Quintana Roo con la ascensión de Mara Lezama Espinosa como la primera gobernadora de este joven estado, y donde el nombre de Erika Castillo Acosta ha estado sonando para formar parte del Instituto de Movilidad, a lo que señaló, en cualquier lado que pueda servir, lo hará gustosa en esta nueva administración. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.